Bienvenidos amigos a un nuevo video. Estamos en el cementerio de Giles, en el cementerio abandonado de Giles. Un lugar que fue construido en 1874 como consecuencia de la epidemia de cólera y fiebre amarilla que azotó a la República Argentina. Por eso se construyó el llamado cementerio Sud en aquel momento. Ahora vamos a ir recorriendo todo el predio, vamos a ir contándole un poquito la historia de lo que fue este lugar, del tiempo que tuvo en actividad y cuándo cerró y por qué cerró. Vamos a ir viendo ahora los distintos lugares que tiene el antiguo cementerio Sud en San Andrés de Giles. Bueno, estamos en la zona norte de este cementerio y en esta ubicación se encuentran estos panteones o estos nichos, muy antiguos verdaderamente. Están con algunas cintas de seguridad porque algunos de ellos ya están con serios riesgos de derrumbe. Fíjense, ven como les decía, está apuntalado porque está con serios riesgos de derrumbe. En el interior ahí se pueden ver, no sé si se alcanza a apreciar la cantidad de depósitos que había para cadáveres. Una epidemia que realmente azotó a la población de aquellos tiempos, se dice que en este lugar fueron sepultados 18.000 personas de San Andrés de Giles y los pueblos cercanos, todos o gran parte de ellos por lo menos como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla y cólera que afectó a nuestro país en el siglo XIX. Este quedó derrumbado, no hicieron tiempo apuntalarlo, quedó derrumbado. Y por acá tenemos otros más. Acá se ven, ve, la cantidad de nichos que había en cada uno de estos edificios. Ahí ya le crecen árboles. Tanto tiempo de abandono. Por acá hay más. Son nueve aproximadamente, este tipo de edificaciones que todavía quedan en pie. Este, por ejemplo, está destruido. Y en otro lado, en otro de los laterales del predio, se encuentran estas clases de nichos que eran, como se puede apreciar, mucho más populares, mucho más accesibles para la gente que no contaba con tantos recursos económicos como aquellos. Ahora vamos a ir a ver aquellos monumentales edificios. Ahí estuvimos recién. Y esto, como les decía, ahora vamos a buscar, porque recién el muchacho que trabaja en este sector nos dijo que en alguno de estos nichos todavía había algunos huesos. Como ya hemos visto en los otros panteones. Vamos a ver si se puede encontrar. Bueno, ahí como nos decía el muchacho, no sé si se puede apreciar, sobre el costado derecho de la imagen, también hay un hueso de este lado, un pedazo de lápida, y también por acá habíamos encontrado otro hueso, ahí está. Otro hueso más. Este cementerio se hizo, como les decía, por la epidemia de cólera y fiebre amarilla que azotó al país entre 1869 y 1871. Está ubicado a unos 3 kilómetros de la ciudad de San Andrés de Giles. Y se utilizó hasta 1919 cuando agotó su capacidad y se tuvo que construir uno nuevo, porque este ya estaba completamente repleto, no había más espacios. Y también había lugares, en este predio, donde se ve, había gente también sepultada bajo tierra, no solamente en estos nichos. Era tanta la demanda, tanta gente que caía bajo el flagelo de esta epidemia, que el lugar no dio abasto y tuvo que abrirse uno nuevo. Bueno, en el sector central del cementerio podemos ver una serie de panteones de gente un poco más prudiente, ¿no es cierto? Porque fíjense lo que es esta construcción. Lo que me llamó la atención fue este panteón que está acá. Bueno, vandalizado, como no podía ser de otra manera. Mira, fíjense qué clase de construcción, qué fina arquitectura, qué delicados detalles. Esto es lo que me llamó la atención, la profundidad que tiene. No sé si se aprecia ver en la imagen, pero esto debe tener unos 4 metros de profundidad. Ahora vamos a ir a recorrer el siguiente. Este perteneció a José Tejo y Gómez, según reza en lo alto de la portada, bueno, tapado por escombros. Y ahora quiero ir a mostrarle ese que está ahí. Ese me llamó la atención. Vamos a ver, nos vamos a sorprender con lo que vamos a encontrar. Este es el panteón del cual les hacía referencia recién. Y fíjense lo que les quería mostrar. Primero la profundidad que tienen estas fosas. Hay aproximadamente 5 pisos. Y fíjense en el primero, no sé si se puede ver, voy a ver si puedo hacer zoom. Fíjense que hay huesos todavía. ¿Ves que se notan que hay algunos huesos? Disculpen si tiembla la imagen, pero no traje el tripo de hoy. Y por allá abajo también se ven. Mirá. Mirá la cantidad de huesos que hay allá abajo. En este lado tenemos cruces muy, muy antiguas. Les sacamos el zoom. Pero me llamó la atención eso, que todavía permanecen. Después de 140 años, todavía permanecen esos huesos. Y después, aquella emblemática torreola la vamos a ir a ver. Este es el que les quería mostrar. Este sepulcro perteneció a Agustina de Goyeneche, natural de España, que falleció en 1885 a la edad de 36 años. Muy joven. Después, Joaquín Santos Goyeneche, falleció en 1809. Tal vez sea su marido. Sus hijos le recuerdan, le dedican, perdón, este recuerdo. ahí también la fosa bajo la torre, que tenía también varios niveles, pero está tapada de tierra. Esta es una de las construcciones más emblemáticas de este cementerio, una de las más difundidas, de las más conocidas. Y allá atrás, los panteones, los nichos que habíamos visto inicialmente, una recorrida por todo el predio, allá atrás también. Y esta serie de panteones, ahora vamos a ir a ver los primeros, los que están sobre la entrada principal, allá al fondo. Bueno, apenas entramos, apenas entramos, perdón, nos encontramos con este, con este sepulcro que perteneció a la familia Montotto. A la familia Montotto. Ahí también, miren, qué linda construcción. Al ángel le falta la cabeza. Y uno no se sabe si es producto del paso del tiempo o de los vándalos, que cuando este cementerio se cerró definitivamente por agotarse su capacidad, los vándalos, que nunca faltan, robaron, destruyeron todo. Esto se podría, mirá, familia Chambiliar. Francés, aparentemente. Como decía, los vándalos han roto, han destruido, han robado, haciendo que este lugar quede completamente destruido. bueno, esta es una de las pasaditas que teníamos muchas ganas de hacer, amigos. Disculpen ustedes, hoy me olvidé el trípode. Las imágenes salieron media movida porque apenas caminaba se movía la cámara. Va a salir sin editar, así no más derecho, lo voy a alargar. Y bueno, quería mostrarles algo que había visto en videos y tenía muchas ganas de conocer. A la entrada principal, el muchacho que trabaja acá nos hace registrarnos, nuestro nombre, nuestro número de teléfono y el lugar donde pertenecemos. bien, amigos, nosotros vamos a seguir rumbo a Cucuyú, el pueblito de San Andrés de Gile, que está muy cerquita de acá. Y si tenemos tiempo vamos a ir al puente Empedrado y a Villa Luis. Antes, vamos a tomar las últimas imágenes del antiguo cementerio Sud en San Andrés de Giles, que, como dije, se dejó de utilizar en el año 1919 y después fue saqueado, vandalizado, robado, destruido, escrito con aerosol y demás. Allá está el muchacho que trabaja en este sector, muy amable, nos viene mucha información. Bueno, amigos, nos ha tocado despedido, vamos a ver si hacemos tiempo para llegar a Cucuyú y nos despedimos del cementerio Sud en San Andrés de Giles.